Implica concretamente que en su momento, si no hay capacitación, adiestramiento, si no hay planeación, puede causar daños muy graves y puede generar hasta la muerte de los manifestantes. Y hasta dónde tienen esa capacidad, los pone todavía en un riesgo de que si fallan o esa decisión se complica, puedan ser acusados de la comisión de otros hechos delictivos. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, sobre este tema de la validación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre los apartados a la ley nacional sobre el uso de la fuerza, lo que hacía yo alusión. Estoy con María de los Ángeles Fromo, a quien saludo esta mañana. ¿Cómo estás María de los Ángeles? Perdóname. No te preocupes, yo voy en trayecto, así que estoy aquí saludándote con mucho gusto y con todo tu auditorio para poder platicar de este tema tan trascendente que es el uso de la fuerza pública. Y la regulación que se ha dado. Oye, no, pues antes que nada me da muchísimo gusto verte. Tengo ya un buen rato de no tener el privilegio de estar contigo y de saludarte, pero me da un enorme entusiasmo que siga siendo la luchadora que eres. Sigue siendo lo inteligente que eres y sobre todo lo comprometida con México. ¿Qué piensas sobre este particular María de los Ángeles? Mira, yo creo que hay una cuestión que debemos dividir. Lo que dice la ley, lo que en teoría se debe hacer y lo que en la práctica se hace. Entonces, el uso de la fuerza es un factor de decisión en un momento determinado por los cuerpos que la aplican, los cuerpos de la policía, del ejército, de la armada, en momentos en donde se les ordena repeler alguna manifestación o alguna agresión por parte de ciudadanos. Y esto implica concretamente que en su momento, si no hay capacitación, adiestramiento, si no hay planeación, puede causar daños muy graves y puede generar hasta la muerte de los manifestantes o de quienes puedan estar de alguna forma en ese lugar, en ese momento cuando se está aplicando la fuerza pública. Entonces, si no hay una regulación clara y esta es entendida desde aterrizarla en protocolos, en manuales y dar adiestramientos, es, podríamos decir, un elemento que pone en inseguridad y pone en una falta de estado de derecho y en riesgo a la población. Creo que ahí es donde, ¿qué es lo que vamos a hacer en la...? Sí, la Suprema Corte ordenó aclarar, ordenó poner ciertos conceptos, prohibió algunos, pero cuando lo bajen a la práctica, es ahí el reto que vamos a tener. Sí, sí, porque fíjate que lo que no me gusta mucho de esta forma de verlo es que resulta un tanto interpretativo, ¿no? Es decir, yo consideré, autoridad, que esto se estaba saliendo de la mano y entonces sobró en consecuencia. Cuando a lo mejor pudiera ser esta posible salida de control, algo que no esté ni siquiera, digamos, dentro de las intenciones de la manifestación o que pudiera ser una provocación de otros grupos que hicieran de esto un aparente caos para forzar a la intervención de las autoridades, por un lado. Y por el otro lado también está el que hoy estamos viendo cómo a veces salen las fuerzas de seguridad para ser agredidas sin que puedan siquiera meter la mano porque se supone que no deben de hacerlo porque tienen la orden de no hacerlo. Y en esa mixtura entre los extremos, ahí creo que está una aplicabilidad que debe de estar sujeta a un criterio muy respetuoso para la sociedad y para las causas que se van dando a conocer en casos particulares o manifestaciones que se quieran hacer. Entonces, ahí creo que, no sé si, la verdad es que no lo sé si con esto avanzamos o no, María de los Ángeles. Pues yo te diría, nos ponen una tesitura de exigencia de regulación que debemos establecer claramente. Ya no hay una puerta para atrás. Entonces, tenemos un marco jurídico que definitivamente va a ser el eje rector del uso de la fuerza pública. Y cuando sí, cuando no, ahora como tú bien lo afirmas, Pedro, hay un punto de partida de que las fuerzas de la seguridad, cuando estén frente a una manifestación y tengan que tomar aspectos de decisión de qué es lo que van a hacer para contener alguna agresión y hasta dónde tienen esa capacidad, los pone todavía en un riesgo de que si fallan o esa decisión se complica, puedan ser acusados de la comisión de otros hechos delictivos o incluso de homicidio, de lesiones que aterricen bajo un esquema de que ellos no tenían claro. Entonces, estamos en una línea muy delgada en cómo protegemos a los ciudadanos y cómo protegemos a los policías. Sí, y cómo se salvaguarda el ejercicio de un Estado de derecho, porque yo creo que es algo importante. Yo hacía un comparativo con las manifestaciones de julio pasado en Cuba, que lo que querían eran mejores condiciones de vida y acaban con una represión absoluta sobre una manifestación que tenía un estricto sentido pacífico de una protesta social. Estos casos tenemos que verlos porque el día de mañana nos pudiera pasar una cosa similar. De hecho, las hemos vivido y pudiéramos correr el riesgo de que se obre de un lado o del otro. Es decir, la inoperancia del ejercicio del Estado de derecho o la aplicación excesiva de lo mismo que vendría a victimizar a las personas. Y ahí es en donde creo que está un justo medio. Vamos a estar muy al pendiente de cómo es que se acabe, porque la Suprema Corte lo que ordena al Poder Legislativo es legislar en función de esto y veremos a qué se llega con estas leyes, cómo se interpreten de la orden que les da la Suprema Corte. No sé si te parezca lo mismo. Creo que sí, efectivamente. El punto que estás marcando es cómo los legisladores van a entender lo que está ordenando la Suprema Corte que deriva de una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que fue una recomendación en donde se advirtieron esta posibilidad de violación de cuestiones tan esenciales como la vida, la libertad de expresión, la facultad de manifestarse que establece nuestra Constitución versus el control gubernamental. Bajo esa tesitura hay mucho que hacer por parte de nuestros legisladores de entender. Pero yo te diría algo más, Pedro, y agradeciendo este espacio como siempre, que a mí me encanta platicar contigo todos estos temas, el que puedan ellos aplicarlo adecuadamente todas las fuerzas públicas de nuestro país bajo los lineamientos que la Suprema Corte ya delimitó en una resolución y que se tendrán que poner en una ley, pero que además tendrán que instrumentar. Es todavía un largo camino, pero estamos en una posibilidad de afectación y en una línea muy delgada entre los derechos y el control gubernamental. Tienes toda la razón, querida amiga. Y yo quiero agradecer cumplidamente a María de los Ángeles Fromo, vicepresidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de la Coparmex, el que hayas estado conmigo siempre inteligente, siempre destacada, querida amiga. Te mando un abrazo con todo mi cariño. De verdad, un abrazo desde aquí con todo mi cariño, con todo mi respeto y felicitarte por tu programa. Siempre estoy atenta a él porque tus comentarios son atinados y como siempre nos enseñan mucho. Muchas gracias por permitirme este espacio. Te mando un abrazo, querida amiga. Gracias, María de los Ángeles Fromo, una mujer, verdaderamente una luchadora incansable por los derechos de la sociedad mexicana.